¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tony Plasencia, bienvenidos a este canal que se llama YAMIKE, donde vamos a estar tocando todos y cada uno de los temas, por supuesto se aceptan sugerencias, que te gustaría que incluyéramos en este canal, porque podemos hablar absolutamente de todo. Pero bueno, vamos a iniciar en su gustada sección YAMIKE, vamos a hablar de que hoy estaríamos celebrando el mero día de la Feria Nacional de San Marcos, así que bienvenidos y comenzamos. Los gritos de algarabía, la alegría de la gente, se quedarán contenidas en un pecho que le urgen motivos en estos tiempos difíciles. Nos arrebataron la posibilidad de vivir, sentir y disfrutar de la feria más importante de México. Al igual que en 1835, cuando se suspendió por separarnos de Zacatecas, en 1914 por la Convención Militar Revolucionaria, o en el 2009, por culpa de la influenza. Este 2021, al igual que el año anterior, nuestro verdugo es el coronavirus. Corría el año de 1828, cuando nuestra feria tenía su primera edición, al inicio del 20 de octubre al 20 de noviembre, para vender productos de la cosecha y ganadería. Esto, en lo que hoy conocemos como el Parián. Para 1849, se mudaron al jardín de San Marcos, aprovechando su reciente construcción y cambiando el festejo para el mes de abril. Un año más sin que las gargantas al unísono den el conteo regresivo, que nos indica que oficialmente tenemos feria. Un año más de una isla carente de risas, alegría de los niños y las familias que acuden a raudales a pasar tiempo. De los gladiadores modernos, vestidos de luces que arriesgan la vida, con tal de cortar orejas y rabo. Un año más del palenque vacío, a la espera de esos cantos de alegría, tristeza y melancolía al corear a sus artistas favoritos, y de apostar por el giro o por el colorado. Un año más con un jardín, a la espera de esas personas que buscan un lugar para pasar el rato. Para la foto del recuerdo, y tener un viaje al pasado al recordar, ese lugar donde alguna vez de niños, conocieron con sus padres. Un año más donde no hay hombres pájaros, que rompen el cielo azul, dejándonos con el corazón en un hilo, llamado voladores de papantla. Un año más sin las tamboras, el encierro, y esas noches inolvidables con los amigos. Te espero San Marcos 2022. Por lo pronto, en mi corazón seguirá sonando la pelea de gallos, y por supuesto el... ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primo!